Hola, soy Merche y hoy vamos a hacer pasta, unos espaguetis con gambas, champiñones al ajillo, buenísimos, muy fáciles de hacer y que en casa son una de las pastas preferidas porque es que de verdad le dan un toque impresionante. Os voy a enseñar también cómo hago el aceite con ajo perejil que es lo que uso y que le da ese sabor tan estupendo y que además nos sirve para un montón de cosas, carnes, pescados, bocadillos, para lo que queráis, una maravilla. Y también os voy a dar el truquito de cómo yo limpio los champiñones, yo no los meto bajo el grifo, no, 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 lo vais a ver de una forma muy fácil y sencilla y nos quedan geniales. Así que si queréis ver cómo se hace lo que vamos a hacer hoy, que es pasta, espaguetis con champiñones y gambas al ajillo y tengo la cabeza en otro lado y no sé lo que estoy diciendo, bueno, en fin, que es lo que os digo, que si queréis ver cómo se hace, venid conmigo que os invito a mi cocina. Ingredientes que vamos a usar para hacer nuestros espaguetis con gambas y champiñones, vamos a necesitar 400 gramos de espaguetis, estoy hablando para 4 personas, sal, un poquito de aceite de ajo y perejil que yo siempre tengo reservado en mi nevera, que ahora os explicaré cómo se hace, un cuarto de gambas congeladas peladas, un diente de ajo picado, una guindilla o cayena y champiñones al gusto. Lo primero que os quiero enseñar es cómo hago este aceite de ajo y perejil, es lo más fácil del mundo, cogemos una cabetita de ajos, cogemos un buen puñado de perejil fresco si puede ser y si no, seco, da igual, y lo pasamos por la procesadora, lo trituramos bien o con cuchillo, bien bien cortadito, muy pequeñito, muy pequeñito, y lo echamos en un recipiente, rellenamos el recipiente de aceite, como podéis ver aquí, ya me queda poquísimo, porque es que esto además sirve para un montón de cosas, para pescado, para carne, para pasta, bueno, es, que os digo, maravilloso, una delicia, un aceite aromatizado con ajo y perejil que es estupendo y para esto nos viene de maravilla. Esto os aguanta en la nevera bien tapadito un montón de tiempo, a mi me dura semanas, cuando no lo hago servir mucho, porque si es de que uso en carne, pescado o tal, entonces me dura mucho menos, pero es muy fácil de hacer, sobre todo aceite de oliva virgen extra, que es lo que os va a dar el punto total y final. Bueno, y dicho esto, voy a pasar a enseñaros cómo limpio yo los champiñones. Los champiñones, bien, se pueden limpiar bajo el grifo, pero muy rápidamente pasarlo, no ponerlo en agua y venga, dejarlos allí, no, porque entonces lo que hacen es que absorben muchísima más agua de la que ya tienen ellos. Así que lo que yo hago es, o bien, le pasas un trapito, un papelito y vas limpiando, que a mi no acaba de convencerme mucho esta solución, o hacer lo que yo hago, que es que los pelo y les quito la primera capa. No sé, me da la sensación de que así también, de esta manera, pues como que absorben más los sabores, y lo único que hay que hacer es coger desde aquí, veis, y tirar. Esto es súper sencillo y muy rápido, y no tiene ninguna complicación. ¿Veis? Vamos enganchando, vamos tirando, y nos queda un champiñón limpio, limpio y perfecto, sin haberlo pasado por agua, y sin añadirle más de ella. ¿Veis? Así vamos a hacer con todos. Bueno, ya los tenemos todos bien limpitos, ¿veis? Quedan espectaculares. Y a mi es que me da la sensación de que cogen más el sabor, no sé, absorben más, no sé, si queda, quizá, quedan más porosos y absorben más los sabores. Y ahora a la hora de cortarlos, bueno, pues también tenéis, yo por lo menos tengo dos opciones, o bien cortarlos con cuchillo, laminarlos, hacerlos en láminas finas con cuchillo, así, o bien utilizar una mandolina, que es mucho más rápido y más. Más cómodo, pero en fin, esto ya depende si tenéis o no tenéis, o si queréis o no queréis. Ahí ya lo dejo a vuestra elección. ¿Veis? Tenemos las dos maneras. Vamos a hacerlo con todos. Empezamos. Hemos puesto un par o tres de cucharaditas del aceite que os he dicho antes, del ajo y perejil, este que tenemos aquí. Hemos echado un par de cucharaditas y ahora lo que vamos a hacer es poner el ajo. Y dejarlo que se haga un poquito. Ya que está empezando a coger colorcito el ajo, vamos a añadir todos los champiñones. Y lo vamos a dejar aquí que se haga, pues unos cuatro o cinco minutitos más o menos. Empezará a salir agua, porque evidentemente los champiñones tienen agua y dejarán salir su agua. Y cuando se haya evaporado el agua, pues seguiremos. Voy a añadirle por eso un poquito de sal, voy a salarlos un poquito. Con tanto humo, ¿veis? El agüita que han soltado, bueno, pues eso ahora es lo que vamos a esperar. Que se absorba y ya los tendremos listos para seguir con la receta. Ya han perdido toda su agua y ahora vamos a añadir las gambitas, que también soltarán un poquito de agua y ya acabará de hacerse el champiñón. Las voy a salar un poquito también para que tenga todo buen busquito. Así. Y vamos a ello. Bueno, y ahora que ya ha cambiado de colorcito, ¿veis? Ya se han hecho las gambas, se han hecho los champiñones, lo que vamos a hacer es poner la vinguita o cayena, ahí, que pique bien, bueno, que pique bien, que dé el toquecito. Y vamos a añadir aceite, pero ahora ya pillando también perejil y ajo de aquí, que esto es lo que le va a dar el sabor, vamos, espectacular. No penséis que es mucho aceite, porque pensad también que esto está repartido entre todos. O sea que, y si no le echáis, pues evidentemente el gusto no lo va a coger igual. Así que, no tengáis miedo que no os van a quedar ni grasosos, ni aceitosos, ni nada, ni muchísimo menos. Bueno, y ahora esto ya lo voy a apartar y le voy a ir a coger la pasta. Y para coger la pasta lo único que he hecho ha sido poner abundante agua en una olla y ponerla a hervir. En cuanto empiece el hervor le añadimos la sal, porque de esta manera hierve antes el agua que si le ponemos la sal desde el principio. Ponerle bien de sal, que esté saladita el agua para que la pasta esté como tiene que estar. Y el tiempo que marque el fabricante es el tiempo que tendréis que cocerla. Si os gusta más al dente la dejáis menos y si os gusta más pasada, pues la dejáis un poquito más, ni más ni menos. Pues ya tengo mi pasta cocida, ya tengo mi sofrito hecho y lo que voy a hacer ahora es añadir la pasta a el sofrito. Yo no suelo colar la pasta, quitarle el agua, directamente de aquí a la sartén. Y ya está, ya la tenemos lista para servir en un frisplas, riquísima, buenísima, con un olor y un sabor espectacular. Así que ya sabéis, si os ha gustado, dedito arriba.